hola hoy os traigo un chocolate a la taza especiado puede servirlo bien caliente pero si donde vives la temperatura es más alta también puedes servirlo como un postre y bien frío porque al final tendrá una textura para comer con cuchara y para hacerlo necesitaremos chocolate sin azúcar leche de avellana aunque puedes sustituirla por el sabor que más te guste edulcorante en polvo yo le voy a poner xilitol pero le puedes poner el que utilices en casa también le vamos a poner agar agar y ahora las especias yo le voy a poner canela y jengibre en polvo también le voy a añadir nuez moscada rallada y si te gusta el clavo le puedes añadir una pizca lo primero que haremos será poner un poco de la leche que vamos a utilizar en un recipiente y en él vamos a diluir el agar agar ahora vamos a poner el resto de leche en un cazo le añadimos el edulcorante y vamos a dejar que hierva cuando empiece a hervir vamos a añadirle el chocolate que lo tendremos roceado y vamos a dejar que siga cociendo pero a temperatura muy baja para que el chocolate no se queme ahora vamos a añadirle el agar agar que teníamos disuelto y seguiremos mezclando con la temperatura muy baja hasta que empiece a espesar y ahora le vamos a añadir las especias le ponemos la canela el jengibre también le rayamos un poquito de nuez moscada y como os dije antes si os gusta el clavo le podéis poner una pizca pero tened cuidado porque son sabores muy fuertes y ya lo tendremos listo mirar qué textura tiene ideal para tomar bien caliente yo voy a servirlo con un poco de nata vegetal y ahora lo voy a decorar con un poco de canela aunque le podéis poner también cacao en polvo y ya lo tendremos listo pero si en vuestra zona hace calor podéis servirlo en recipientes individuales y llevarlo al frigorífico porque quedará con una textura para comer con cuchara y además buenísimo así que nada espero que os haya gustado y que lo hagáis venga hasta luego